Hola gente, ¿cómo va? Esta semana es complicada para este informe porque muchas cosas que pasaron tienen mucho de actualidad, pero muy poco de humor. Una mujer se desmayó haciendo la fila esperando recibir un plato de comida en una olla popular porque hacía más de 48 horas que no comía. Un enfrentamiento armado en Montevideo terminó con balas perdidas atravesando los vidrios de un salón de una escuela con 28 niños adentro. Y una chica en Pasomolino con un cuchillo en el cuello estuvo a punto de ser secuestrada y quién sabe qué más, si no fuera por el accionar de otra chica que se percató de la situación y se acercó para defenderla. Al mismo tiempo, nuestro presidente se fue de viaje a Londres, lo que podría haber servido para interpretar todo esto que mencionamos con un poquito de humor inglés. Pero la verdad que no, porque si le ponemos humor, sería humor negro. Mi nombre es Leandro Ureta y acá los dejo con un nuevo informe, hablando sobre lo que está pasando. Todas las semanas nuestro presidente da alguna nota y todas las semanas pasa lo mismo. Él pone una pausa, los periodistas no preguntan o no repreguntan o no preguntan lo que tienen que preguntar y el presidente termina llenando minutos de aire con sonrisitas, como una quinceañera filmando los exteriores en las escalinatas del Palacio Legislativo. Y las notas transcurren todas iguales, con palabras vacías que mantienen las críticas a raya y con las estadísticas de popularidad estancadas, como varias de las políticas que este gobierno había prometido desarrollar. Pero si hacemos un segundo a segundo y analizamos lo que dice o lo que no dice, porque en realidad lo que está diciendo es otra cosa, podemos entender un poco más sobre la psicología y las motivaciones de nuestro primer mandatario, nuestro querido Luis Lacalle Pou. Es natural que los distintos sectores quieran, estos sectores políticos, quieran tener algún aumento de gasto por aquí y por allá de acuerdo a sus sensibilidades, y lo hemos escuchado. De hecho yo cada vez que llamo a la ministra de Economía para que afloje. De hecho yo cada vez que llamo a la ministra de Economía para que afloje. No entendí bien eso de que llama a la ministra para pedirle que afloje un poco, o sea, dejate de vender humo maestro. Sos el presidente, no tenés que pedirle nada, da la orden de lo que querés hacer y punto. Como cuando decidiste subirte el sueldo a vos y a todos los directores de los entes públicos. Yo recuerdo que en aquel entonces le hayas pegado un llamadito para pedirle permiso ni por favor. Además fuiste vos el que la puso ahí. No existe eso de que la llamo para pedirle que afloje. Si sirve para el cargo sirve y si no sirve pa' afuera. Si en total todos sabemos que la arbeleche es un títere manejada por un titiritero. El titiritero, amante de profesión. De nuevo, déficit de edad, desempleo, etcétera, etcétera. Más pandemia, más pandemia, más pandemia. Creo que eso es lo que más odio de la pandemia. Creo que lo que más odio de la pandemia no son las cuarentenas, las restricciones sociales, ni los protocolos sanitarios que tuvimos que vivir, sino el hecho de que sirva como argumento para excusar todas las ineficiencias del gobierno. Porque es como un comodín frente a cualquier cosa. ¡Pandemia! Económicamente no podemos hacer mucho. Porque fuimos golpeados por la pandemia. El nivel académico no es el mejor. ¡Pandemia! La pobreza y el desempleo han crecido. ¡Pandemia! Eso sí, estamos atravesando un récord de exportaciones en la historia de nuestro país. Pero eso no es por la pandemia ni por la guerra en Ucrania. Eso es por las grandes políticas de gobierno que se están desarrollando en nuestro país. Políticas que permiten que los empresarios tengan millones de dólares en cuentas en el exterior, mientras que los sueldos de los trabajadores rurales se siguen sumergiendo. A veces me caliento haciendo estos videos. A veces me caliento pensando que este gobierno normalizó las ollas populares. Al punto en que yo las incluyo en este informe de forma periódica e incluso preguntándome ¿Qué más puedo decir sobre este tema? ¿Cuántos enfoques puedo abarcar sin caer en la frivolidad? Pero es increíble que el tiempo siga pasando y que este gobierno haya encontrado la forma de convivir con las ollas populares sin un costo político importante. Sin que la gente salga a la calle con antorchas y bombas molotov. Es como que por un lado tenemos que agradecer los civilizados que somos en Uruguay, que la gente nos salga a romper todo. Pero por otro lado cabe preguntarnos, ¿no estaremos siendo demasiado permisivos? Y se invirtieron, o se van a invertir, 50 millones de dólares en primera infancia. Entonces, para ir situándonos como puede venir la mano es... No es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está como para abrir la canilla. Seguramente haya lugares que podemos focalizar un gasto para una mejora. Está bueno porque dice que la canilla no se puede abrir del todo, pero que de a poquito se ha ido abriendo. Y que se dispuso o se va a disponer de 50 millones de dólares para la primera infancia. Se dispuso o se va a disponer, porque se ve que de un año al otro él no tiene muy claro qué es lo que pasó con esa guita. 50 millones de dólares para la primera infancia, que a grandes rasgos suena como un buen número. Pero después cuando nos ponemos a pensar que entre los dos aviones Hércules y los dos barcos se gastaron 150 millones de dólares, nos queda la duda en la cabeza. Y el análisis que podemos hacer es... ¿Será que en nuestro país la renovación y la actualización de nuestras fuerzas militares es tres veces más importante que la primera infancia? ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Una buena noticia es que esta semana bajó la carne en los cortes con hueso, aunque es un poco pretencioso decir que bajó la carne después de que la subieron más de 36 veces en los últimos dos años. Pero eso no es todo. Pretencioso de verdad fue el vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne, que prácticamente dijo que la carne en Uruguay es perfecta, es la mejor del mundo, es única, es la más barata, y compras un litro de leche y te regalan 5 kilos de carne. La carne es el producto más barato del Uruguay por leche, pero tenemos el mejor producto del mundo a un precio irrazonable. Y antes de seguir con el informe de hoy los dejo con Pablo saludando a algunos de los emprendimientos que nos acompañan. Este 26 de mayo se conmemoró otro día del libro en nuestro país y por eso vamos a recomendarle unas buenas lecturas. Por ejemplo, una reedición que ya lleva varios años de éxito, ¿Cómo hacer humor de actualidad? perdiendo a mis amigos de izquierda y de derecha al mismo tiempo, por Leandro Ureta. Conociendo Presidentes Fiesteros, Mi viaje por Londres, por Luis Lacalle Pou. Y el thriller psicológico que está arrasando, Una psicópata en el parlamento, por Graciela Bianchi. Infrasistemas tiene todo lo que necesita tu negocio. Venta por internet, Pago con tarjetas, Control de stock y de personal, Y mucho más. Infrasistemas te lo hace mucho más fácil. Y a vos que estás del otro lado, te invito a sumarte a la campaña de financiación de lo que está pasando para que todas las semanas haya un videito nuevo. Así que si tenés la posibilidad, mandanos un WhatsApp al 094-633-680 que te pasamos toda la información de cómo hacer. ¡Sumate! Y no te olvides que ya arrancamos con uno de los talleres de stand-up de este 2022 y que en junio abrimos un nuevo grupo. En este taller de stand-up vamos a aprender a cómo escribir un monólogo desde cero y a cómo interpretarlo, dejando de lado los miedos, la vergüenza y la autocensura. Te voy a acompañar durante el proceso de encarar una hoja en blanco para comenzar a escribir viendo las diferentes estructuras de humor que existen. Porque sí, el humor tiene estructuras, tiene reglas, códigos y un montón de cosas más. ¡Sumate! Y acordate que este sábado 28 de mayo voy a estar en la sala Under Movie de Montevideo Shopping. Y es la última función hasta dentro de 25 días. Así que saca tu entrada ya mismo en movie.com.uy o escríbe en cualquiera de mis redes sociales para más información. ¡Sumate! Hace una semana se cambiaron las normas para habilitar la caza nocturna en nuestro país y el Ministerio de Ambiente declaró que van a esperar seis meses para analizar el impacto de esta decisión. Así que recién en seis meses vamos a ver si la matanza fue excesiva o no. El Ministro de Ambiente declaró que el que exista una población descontrolada de ciervos y jabalíes pone en peligro el ecosistema. A lo que los ciervos declararon diciendo que el que exista una población descontrolada descontrolada de políticos pone en peligro a todas las demás especies. Tenías que haber disparado culo gordo. Y bueno, para cerrar el informe de hoy tenemos que dejar el humor un poco de lado porque hubo dos noticias que dentro de su horror dejan un mensaje claro sobre lo que está pasando. Por un lado está el caso de Adriana con un hijo a cargo desmayada por no comer. Y por otro lado está Dani la chica trans que arriesgó su vida para salvar a otra chica que estaba siendo secuestrada. Los dos casos tienen cosas en común. La pobreza, la marginalidad y el reflejo de una sociedad que mira para otro lado esquivando a esas personas que pocas veces vemos en los medios. Yo salía de trabajar del Prado porque trabajó protegiéndome y de repente cuando vi que él miró para atrás me di cuenta de que él algo iba a hacer. Entonces entré a correr y a correr hasta que lo vi que le apretó el cuello y se la llevaba. Le dije a un hombre que estaba atrás mío y que se había llevado una mujer arrastrando y me dijo tal, ¿qué querés que haga? Y tal, yo crucé y fui yo porque yo tenía una navaja para defenderme ahí en el Prado. Si no estuviera esta hoja acá, ¿qué harías? No moriríamos de hambre. La palabra exacta. O tendría que salir como toda mucha gente, ¿no? Puerta por puerta. A pedir, a bendigar o a pedir a cambio de, como te digo, de ofrecerme a limpiar. Pero ni tampoco le sirve porque te ofreces para limpiar a cambio de comida y también les cae mal. Entonces, ¿qué haces? No más ahora, ellos dieron la comida el viernes. Sábado y domingo, viernes comimos. Sábado y domingo no comimos. El lunes el nene fue a la escuela. Yo no comí. El martes fue a la escuela. Yo no comí. Miércoles hoy vine el nene fue a la escuela a comer. Mañana qué comemos. Pasado qué comemos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? La verdad que estos son los ejemplos a seguir y todos podemos colaborar. Quizás le podés dejar a Diego y puede quedar aquí en el canal, algún contacto y lo que necesites para, bueno, de alguna forma, agradecer esa actitud que tuviste. Lo que le podía pedir es que si puedan conseguirme un trabajo para salir de la calle. Tal cual. Eso es lo que estás pidiendo hoy. Clarísimo. Tú tenés 23 años. 23 años. Y a veces los trabajos no te toman. Una situación, entiendo, de discriminación. Ah, sí, todo eso. Hoy estás pidiendo un trabajo. Trabajar y salir de la calle. Sí. Sí, porque estás brava. Yo busco trabajar. Tengo manos y piernas para trabajar. No pido que me mantengan. Pero por lo menos soy una ayuda. Digo, como todo ser humano. Es buscar o la tarjeta y un trabajo. Y si no me dan la tarjeta, bueno, perfecto, un trabajo. La construcción, un carpillo, ir a una, no sé, una chacla, ir a las plazas. No me importa. Ir a pintar. No me importa. Quiero algo. Quiero trabajar. No es que quiero que me mantengan. Yo no quiero nada de arriba. Yo lo que quiero es buscar una solución para mí, para mi hijo. Dos personas diferentes, con contextos diferentes o no tanto, pero que rompen con ese relato que se quiere construir de que el pobre es pobre porque quiere. De que con esfuerzo todo llega. Cuando en verdad todos sabemos que en el mundo real el querer algo y el esforzarse para conseguirlo no necesariamente es sinónimo de éxito o de resultados. Cuando no se tienen las mismas oportunidades, cuando no se parte desde un mismo lugar, todo se vuelve mucho más difícil. Pero ahí están Adriana y Dani demostrando lo que se necesita, las ganas. Las ganas de comer. Las ganas de querer abandonar la calle. Las ganas de querer salir adelante. Pero sin pedir una limosna, sin pedir un subsidio. Pidiendo solamente eso que tantos de nosotros tenemos, tuvimos y tendremos, pero que muchas veces no valoramos. Simplemente pidiendo una oportunidad. Y bueno, hasta acá el informe de hoy. Si te gustó no te olvides de compartirlo y de seguirme en mis redes sociales para ver más contenido similar. Mi nombre es Leandro Ureta y nos vemos acá la semana que viene hablando un poquito más sobre lo que está pasando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!